¿Qué son los tomates arlequín? Los tomates arlequín son unos tomates que han desarrollado el grupo de Rafa Lozano en Almería y el de Vicente Moreno y Alex Atarés en Valencia, que les han metido un gen implicado en el desarrollo floral y entonces en los sépalos, que son las hojitas verdes que hay arriba de un tomate, se desarrollan como si fueran parte carnosa. Entonces tienen como si fuera un gorro de arlequín, en honor del cuadro de Picasso arlequín rojo, con lo cual son unos tomates preciosos. Los tomates que no están comercializados, que ahora mismo la semilla está guardada en un cajón porque por el hecho de ser transgénicos no se pueden comercializar, pero son una maravilla de tomates desde el punto de vista visual.